La entrevista Hola, hola. Sí, muy buenos días. Me alegra de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, licenciada. El día de hoy nos va a hablar un poco sobre lo que es la prevención del SIDA, ¿verdad? Es así, vamos a hablar sobre la prevención. ¿Por qué vamos a hablar de la prevención? Porque el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, se recuerda al Día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA. Entonces, en esta temporada que nos antecede unos días y posteriores también al 1, estamos haciendo una campaña, estamos haciendo una campaña para que la campaña tenga éxito y la gente se pueda, la gente pueda realmente estar informada, pero informada legalmente. Exacto. Y correctamente. Exacto. Disculpe, ¿y cómo nosotros podemos prevenir el VIH SIDA? Desde los más jóvenes, para darles también ya toda la información a las personas que nos están viendo en este momento. En realidad, la prevención del VIH SIDA es completamente sencilla. Primero, es no quererse infectar con este virus, ¿no? Lo primero, luego, siempre, para no transmitirse con el VIH SIDA, no hay otro medio que no sea este condón. Esto es lo único, es el único elemento que sirve realmente para que las personas no se puedan transmitir con el VIH SIDA. Este es el método anticonceptivo que es más efectivo, ¿verdad? Bueno, en realidad, esto no solamente es un preservativo, también es un anticonceptivo. Si la persona utiliza este preservativo, también le va a evitar el riesgo de no embarazar a la persona o que la persona no se quede embarazada, ¿no? O sea que esto tiene dos elementos, pero bien fundamentales. Primero, es el evitar el riesgo del VIH. Lo primero, o cualquier infección de transmisión sexual, este es el único elemento. Pero también puede evitar o evita, de hecho, evita el riesgo de no embarazarse o de no embarazar. Así es, licenciada. Usted se vino con una presentación, ¿qué tal si la vemos? Bueno, en primer lugar, para sí, les voy a demostrar realmente cómo una persona debería de utilizar. Y esto es completamente sencillo de cómo uno lo puede llevar. Lo puede llevar en la cartera, no en el bolsillo, porque en el bolsillo se puede... Ahí está la presentación en pantalla, ya podemos apreciar. Sí, en realidad, para su uso, esto tiene que tener dos condiciones. Primero tiene que tener, aquí le doy, tome uno. Tiene que tener, usted lo puede ver, tiene que tener dos características. El primero es no haber expirado de la fecha. Eso tenemos todavía hasta febrero del 2024. Y después, otra característica es que tiene que tener este colchoncito de aire, ya. Este colchoncito de aire tiene que tener cualquier colchón. Si no tiene ese colchón, aunque esté todavía no expirado, no sirve. Entonces, siempre la persona tiene que conservar estas dos cosas. No haber expirado de la fecha y conservar el colchoncito. A veces se pierde, ¿por qué? Porque se pueden entrar varias burbujas de aire y ya el condón se puede estropear. Entonces, en el momento en que una persona tiene que utilizar el condón, tiene cuidado, no hay que utilizar la dentadura, una aguja, una tijera, porque lo pueden malograr. Esto tiene una dentadura, mira, ha visto, ¿verdad? Tiene una dentadura por ambos lados. Entonces, cuando ya la persona está ya con el pene completamente erguido, antes de ejecutar, tiene que, sin necesidad, está tironeando con los dientes, nada. Hay que cortar de esta manera y luego, mire, cuidado con que se lo quiera poner al revés. No se puede poner al revés, ¿no? Hay que ponerlo de una manera muy adecuada. Se le tiene que dar una o dos vueltitas y luego en el pene erguido, al pene erguido se lo tiene que bajar y esta es la única manera de poder ser utilizado. La única manera. No hay otra, esta es la única manera. Pero si esto no lo utiliza bien, lo utiliza al revés, esto no nos va a bajar y en lugar de disfrutar, podría llegar a tener problemas. Muchas gracias. Cuando ha terminado con la relación sexual, después de haber eyaculado, ¿esto para qué sirve? Esto no tiene que tener aire, sirve para que llegue el semen ahí. Cuando ha terminado con la relación sexual, antes de que esto ingrese o se vuelva a su estado normal, no nos olvidemos siempre cubrirse la mano, todavía cuando el pene está algo erguido. Está el pene algo erguido y cubierta la mano, cubierta la mano, bien cubierta, tiene que, protegiéndose, tiene que quitarse de esta manera, ¿no? Y sin necesidad de estar observando, mirando que hay aquí nada, tiene que botar inmediatamente la basura a un lugar donde los niños no puedan ir a tocar, ¿cierto? Esa es la única manera de poder utilizar el condón. ¿Por qué se debería de proteger la mano para quitarse el condón? Porque no nos olvidemos que cuando ha tenido la relación sexual, puede ser oral, puede ser anal o puede ser vaginalmente por cualquiera de los tres días, no nos olvidemos ha entrado a un lugar donde no es el suyo, donde no es el de la persona. ¿Qué tal si donde ha ingresado el pene está lleno de virus del VIH? Entonces la mano podría tener una microherida y al quererse quitar, se puede transmitir con el VIH. Muchas gracias, licenciada. Esa es la explicación completa y directa. Directa. Exacto, señor Rodríguez. Esa es la explicación directa. ¿Qué tal, licenciada? Usted ha preparado una presentación. Ahora en pantalla ya vamos a poder apreciar. Sí, miren, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, ahí es el uso del condón. ¿Por qué utilizamos más el condón masculino? ¿Por qué? Porque en realidad el condón masculino es más funcional que el condón femenino. ¿Ya? Es más funcional y es más económico también respecto al condón femenino. El condón femenino es un poquito más complejo por su utilización y también es un poco más caro. Ahora, cuando la persona utiliza el condón, el hombre, el varón cuando utiliza, nunca debería de utilizar la señora o la mujer, solamente el varón. ¿Por qué? Porque se pueden detraer y pueden tener un accidente. No pueden utilizar los dos condones al mismo tiempo. O utiliza ella con el condón femenino o utiliza él directamente con el condón masculino. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Y también en las presentaciones podemos ver en pantallas, ahora está saliendo en vivo, cómo pueden utilizar el condón, el preservativo, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Nos puede explicar en dónde se encuentra, tal vez, dónde le podemos buscar tras asesoría, tal vez los jóvenes, algunas señoras, quieren asesorarse acerca del tema del VIH? A ver, nosotros, particularmente mi área que es en el que yo trabajo, área de educación, bueno, primero, estamos ubicados al principio de la avenida Juan Pablo II. Todo el mundo conoce, estamos sobre el mismo puente, es una casa como un honguito redonda, todo el mundo conoce, ahorita está muy bonito pintado porque nos lo ha pintado la alcaldesa. Está blanquito todo, está muy bonito, muy, muy precioso está, estamos ahí. Ese es el lugar de la atención de ITS, bueno, en realidad de ITS VIH SIDA. Perfecto. En pantalla tenemos una tabla. ¿A qué se refiere esta tabla? Esta tabla es realmente de cómo, esos pilares que nos están enseñando, es de cuál es la población de cómo se está infectando, a quiénes afecta. En realidad esto afecta a toda persona, desde los niños hasta los ancianos. Y si vemos ahí en la pantalla, afecta a cualquier persona, desde un niño hasta el más anciano. ¿Tengo entendido? Sí, dígame. Perdón, tengo entendido que si una persona está infectada con VIH SIDA y es, va a ser mamá, ¿hay probabilidad de que el niño nazca con VIH? Sí, hoy en día en todos los centros de salud, todas las señoras que están embarazadas se van a dar a luz, el personal de salud tiene la obligación moral de atender a la señora, si es que esa señora está con VIH, si tiene VIH. ¿Para qué? Para que esa señora no le pueda transmitir el VIH a su hijo. Esta es una obligación moral, tienen toda la obligación de ver a la señora y no solamente le hacen una vez. La prueba rápida se hace como tres veces a una señora, tres veces le hacen. Incluso, antes de dar a luz a la señora, le toman la prueba rápida para que el niño no quede afectado. Pero la probabilidad, si una señora tiene VIH y está bajo control médico, la probabilidad es cero. No hay, no existe ninguna, no hay esa probabilidad de que pueda ser transmitido el bebé en el mismo vientre. ¿Por qué? Porque la madre probablemente ya esté en tratamiento. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué diferencia hay entre el VIH y el SIDA? Ah, eso es una muy buena pregunta. En realidad, el VIH es cuando está el virus en el organismo. Tenemos ahí en esas láminas, tenemos cuándo realmente una persona puede llegar a tener SIDA. Mucho depende de la persona, de la calidad de vida que tiene la persona. En realidad, no todo el mundo tiene el mismo tiempo de decir voy a llegar al SIDA mañana, ni a un año. Puede ser en uno, dos, tres. Pero el proceso más largo de que una persona puede llegar a tener SIDA es en un periodo más o menos de ocho años. Muchas veces no saben que tienen VIH, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no saben que tienen VIH? Porque la persona tiene una buena calidad de vida, trabaja, ha tenido un accidente por ahí en su vida. Pero con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, poco a poco, poco a poco, se va a ir multiplicando el virus en su organismo. Y esto es lo que hace que llegue a la etapa del SIDA. O sea, ¿qué es el SIDA? El SIDA le puede matar. El SIDA le puede matar. Lo que no mata es el VIH. Y que es en realidad el SIDA, como que el virus se ha multiplicado tanto en el organismo, ya el cuerpo no tiene muchas defensas, porque el virus ha acabado con las defensas en el organismo. Entonces, como que la persona está expuesta a poder contraer cualquier enfermedad. Una de las enfermedades, una de las primeras enfermedades que una persona que tiene VIH se transmite es con ATV. Pero le puede llegar cualquier enfermedad. Eso es el SIDA. ¿No? Ahora, ¿le puede matar? Sí, le puede matar. Generalmente, las personas que llegan a tener SIDA mueren. Pero, ¿se puede nuevamente restituir? Claro que sí, sí. No se puede revertir el SIDA, pero para revertirlo necesita mucho dinero, necesita mucho apoyo, mucho apoyo de la persona, de la persona que está enferma, de él mismo o de ella misma, de la familia. Y además, requiere mucho, mucho, mucho dinero. No porque necesita más cosas. Efectivamente, el VIH SIDA es una enfermedad que a veces lastima a muchos hogares, a las mamás. Y si la mamá está mal, todo el hogar va a estar mal. Así es. ¿Cómo una persona vive con el VIH SIDA? ¿Cómo es la vida de una persona? En realidad, las personas que tienen el VIH viven normal, pero para que viva y para que tenga una vida normal, tiene que tener, ya estando diagnosticado el paciente, si ya tiene el diagnóstico del VIH, sí o sí esta persona tiene que llegar al centro de salud y en el centro de salud le van a medicar, le van a dar, y este medicamento tiene que tomar de por vida toda su vida. No se puede olvidar, no se puede olvidar. ¿Y cómo va a estar? Va a estar muy bien, va a estar muy bien, mejor que cualquier otra persona que no tiene VIH. Va a estar muy bien, va a poder trabajar, convivir, va a poder tener una relación incluso sexual, puede tener una familia, puede llegar a tener hijos teniendo VIH. ¿Por qué? Porque el VIH en su organismo es muy, muy poquito. No se detecta que tiene, pero tiene. Entonces puede tener una vida normal, pero para que tenga una vida normal, la persona requiere tomar su medicamento todos los días. Muchas gracias, licenciada. Antes, para culminar. Algo que quiero decir, algo que quiero avisar a la población. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es el precio de este medicamento? En realidad, por cada persona le saldría más o menos 40, 50 dólares. Pero este medicamento es completamente gratuito. No se paga absolutamente nada. Solamente la voluntad de querer estar bien. Y para esto, para que las personas sepamos si tenemos o no tenemos VIH, nos deberíamos de hacer todos, todos los que hemos tenido una relación sexual, nos deberíamos de hacer la prueba rápida, que vamos a venir la próxima semana, con las pruebas rápidas, para ver realmente si la persona tiene o no tiene. Pero cuando es necesario hacerse esto, nosotros hemos visto ahí en la pantalla, hemos estado viendo, es necesario hacerse tres meses después de haber tenido una relación sexual sin el uso del condón. ¿Y qué quiere decir esto? Yo he tenido una relación sexual, pero no he utilizado el condón. Debería de hacerme la prueba rápida e inmediatamente. Es completamente gratuito. Consiste en una gota de sangre. El lunes vamos a estar. Vamos a hablar otro momento de esto. Pero por lo menos deberíamos de hacernos una vez al año, para evitar el riesgo de caer al SIDA. ¿Ya? Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta más. Ya ha quedado bastante claro, lo ha hablado de una manera directa. Muchas gracias, licenciada Elba, por estar presente, por hablarnos un poco más del tema, que es un poco complicado, pero cuando se habla de manera clara, entra más fácil a los televidentes. Sí. Como usted dice, ¿no? Directo, concreto. Así que, le agradecemos mucho la presencia en Somos tu revista, la visita por visitar. Nos la esperamos en otra oportunidad de lunes. No sé si va a estar presente. Sí, el lunes vamos a estar para enseñar cómo se hace la prueba rápida. Vamos a estar directamente con el laboratorio. Y van a demostrar cómo tal vez todos ustedes tendrían que hacer, yo me hago, yo me hago. Es bueno hacerse para evitar el riesgo de caer al SIDA. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Yo agradezco mucho, espero haber sido clara y espero que me hayan comprendido. Muchísimas gracias. Perfectamente. Muchas gracias.